Nuestra principal solución en Motorola, como nació la compañía, es soluciones de sistemas de radiocomunicación enfocados a todo tipo de mercados, tanto empresarial, manufactura, hotelería y mucho de nuestro portafolio está enfocado a seguridad pública, en todo lo que es comunicaciones digitales, con tres protocolos mundiales que existen en este mercado para desarrollar, como es la base Tetra, P25 o DMR, que son los tres estándares en radiocomunicación. Ahí tenemos portafolios con mucha innovación, más de 150 productos, nada más en estos tres protocolos de comunicación para toda la industria de comunicaciones y que hoy que son digitales, a través de soluciones IP. Nuestro segundo portafolio son servicios, un servicio que se llama Soluciones de LT Banda Ancha, con un servicio WayPTX que permite a usuarios con otro tipo de tecnologías interactuar, sin importar el dispositivo que él tenga. Él puede tener un celular LT, puede hablar con un radio, con cualquiera de los tres protocolos que yo mencioné, puede hablar con una tableta, puede hablar con una computadora, puede hablar con un computador telefónico y todo estar integrado y poder estar hablando sin importar qué tecnología tenga. Tenemos este servicio de Radio WayPTX y un gateway entre diferentes tecnologías para que hablen los dispositivos, incluso dentro de las mismas tecnologías, diferentes dispositivos que puedan hablar entre ellos. Tenemos soluciones de videovigilancia con toda la parte de cámaras, servidores de video, pero lo más importante, el software de videoanalítica, de inteligencia artificial, para detectar patrones de comportamiento diferente y búsqueda por apariencia en cuestión de segundos. Tenemos soluciones de software que son consolas de comando, donde se pueden integrar lo que son consolas de despacho, ubicación de personal vía GPS, administración de incidentes, grabación de voz y todo lo que es integración de alarmas con telemetría, el internet de las cosas, en soluciones de estas plataformas de Motorola y de socios de negocio también de Motorola. Y nuestra última plataforma son servicios administrados. En cualquiera de las plataformas nosotros podemos administrar, operar, con todas las mejores prácticas y metodologías de clase mundial y nuestros clientes simplemente pagan una suscripción mensual por dispositivo administrado y nada más nos dicen cuándo quieren crecer, cuándo quieren bajar, dónde más necesitan cobertura y Motorola replica en forma inmediata sobre esta quinta plataforma flexible. Y en cada una de ellas hay oportunidad con nuestros socios de negocio. Y en cada una de ellas hay oportunidad con nuestros socios de negocio.